Bueno, estamos en el único cerco de los criollos, aquí en Padre Lozano, en Misión Salim. Tiene lechuga, tiene berenjena, sí, que está floreciendo, tiene interés el hombre, pero dejó de entrar a los chanchos. Y por supuesto, se han hecho el día los chanchos, acá, porque tenía, acá puso acelga, también tiene acelga, pero los chanchos se comieron todos. O los chivos, mirá, mirá eso, mirá, todas las plantitas, mirá, todas las plantitas. Y ahí tiene más tomate. Pero bueno, esto, esto es una escuela, es una enseñanza. Espero que sirva de enseñanza, para que todo este esfuerzo no sea de vicio. Bueno, no está el dueño de casa, así que yo tengo que entrar sin permiso. Bueno, ahí está.